¿Qué quieres? ¿Estás satisfecha con el daño que me hiciste? Vine a buscarte porque quiero sincerarme contigo Ya después juzgarás y tomarás una decisión No quiero escucharte De aquí no te vas sin escucharme Y ya deja de portarte como una niña consentida Siéntate, por favor Y así como acabo de contarte, ocurrieron las luces Pues no te creo nada Jimena, no seas tonta Vas a perder a Oscar por no saber perdonar Él no tuvo la culpa de nada La culpable fui yo Oscar debió resistirse Y no caeré en la tentación Que poco conoces a los hombres Para muchos la infidelidad no es más que un juego Un juego al que no le dan importancia Porque solo le sirven para sentirse muy macho Los hombres a veces necesitan reafirmar su hombría Y buscan una aventura para poder presumirle a sus amigos Fíjate cómo ves ¿Los defiendes? ¿Defiendes a los hombres infieles? ¡No! Por supuesto que no Los condeno y los desprecio Eso no quiere decir que no los entienda Jimena, por favor Mira, un hombre puede traicionar a la mujer que ama En un momento de debilidad Es verdad Pero lo verdaderamente grave Es que la traicione con una relación duradera Con una amanda en forma No me vas a decir que solo eso importa Te importa todo, Jimena Pero no todo tiene la misma importancia Tienes que entenderlo Que Oscar no se acostó conmigo para demostrarse nada Cayó en la trampa que yo le puse ¿Sigues insistiendo en que Oscar no fue culpable? Sí, porque es la verdad Oscar siempre se resistió a traicionarte Y yo lo emborraché para poder obligarlo, ¿no ves? Tienes que creerlo Dímelo, por Dios Ya bájate de tu nube Aterriza en la realidad Si es que de veras quieres ser feliz Abandona ya tu actitud De niña caprichosa Y mira la vida tal como es Porque de otra manera Fíjate que nunca vas a ser una verdadera mujer Cállate ha puesto tanto empeño En convencer a alguien Que resultara tan necia como tú Mira la hora que es Ya se me hizo tardísimo Esta noche doy la última función Y mañana me iré Voy a pensar lo que me dijiste Pero la verdad No creo que pueda perdonar a Oscar Si no perdonas a Oscar Él se irá conmigo Y tú Lo vas a perder para siempre Piénsalo Muy bien Muy bien, muy bien La verdad te felicito Te has ganado mi admiración y mi respeto Por tener tan clara la realidad de la vida Pero sobre todo Por haber venido con el valor suficiente Para buscar a Jimena Y contarle toda la verdad Por ese motivo Te voy a condecorar Con la medalla de la mujer Justiciera y claridosa A ver A ver Pero no sé De dónde ponértela Porque A ver Sí, mejor tómalo tú Porque yo me hago bolas Ay, don Agustín Quiero que quede claro Yo no soy una mala mujer Quizás soy caprichosa como Jimena Solo que mis caprichos Me han llevado a hacerle daño A los demás Sin darme cuenta la verdad Mientras que a Jimena Sus caprichos La harán perder la felicidad Bueno Y si para acabar con todo este trastorno Mejor me llevas a mí Yo me iría encantado de la vida contigo ¿Verdad? Sin dudarlo No tengo inconveniente Ay, a ver Gracias por no odiarme Es bien lindo, amable, comprensivo conmigo Gracias Yo hablo No se moleste Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro